... Trastocando todo el equilibrio frágil de estos ecosistemas que permitió que hubiera tantas estalactitas, estas estalagmitas que se han formado por miles y cientos de miles de años, ahora ya todo ha cambiado en este lugar. ¿Esto es un pleno? Es aquí. Sí, es un pleno. Todo esto es óxido. Estamos en el tramo 5 Sur del Tren Maya. Esto significa que estamos entre playa del Carmen y Tulum. Y actualmente, en este momento, estamos a 6 metros de la superficie, que es donde encontramos el espejo de agua. Estos pilotes los han metido hasta 25 y 50 metros de profundidad. Decían al principio que no había cuevas, que no era selva, que no había cenotes, que se iban a cuidar, que no se iban a tocar. Cada una de ellas ha sido una mentira, que hemos demostrado la realidad y que hemos demostrado que es real todo esto. Como hemos visto en la historia de la humanidad, la evolución siempre va a afectar y va a beneficiar. El sol es el yin-yang. Por una parte afectas, claro que sí, pero por otra parte también beneficias a los humanos. Entonces es un equilibrio también. Gracias por ver el video.